Los camarones son para las mojarras ¡Ya los tengo! Recién salido del agua de frente al sartén Este de mi, otra ¡Aca está picando ya el agua! ¿Y por qué no habla Antbol? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a prestar los camarones para la pesca de Nisabia Para la camada de Nisabia 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 Bajares Nisabia los camarones, tenemos unos cuantos camarones, este es para la pesca de tilapias, para las mojarras y aquí agarrados dos camarones más, estos camarones son para las mojarras ahorita vamos a ir a pescar las tilapias, ya lo tienes? no, estamos pescando para siempre, todavía no pica, hola que tal como están? estamos pescando tilapias con camarón, aquí tenemos la carnada, ahí está el camaroncito, y ahora acabo de tirar ya con la carnada, ya, para que me piquen, ya, me quiere fijar ya, ya, ya lo tengo ahí está, grande era, no? si, grande era, pero ahí está, me ha picado ahí está la tilapia, lo agarré, la pesca de tilapia, este es blanco, miran, blanquito ya está, ya está, ya está, ahí está la tilapia, vamos a seguir pescando y he agarrado dos ya, no, he agarrado dos tilapias, solo que hace ratito, es que en la cámara lo dejé ya, y hasta que traiga ya, lo saqué pesa ya, tengo dos hasta el momento ahí está, vamos a pescar más blanquito, pa'l ceviche bonito el tilapio hoy, es real, no es dibujado, nada tampoco con el tallado de madera, nada, es real, es que no es dibujo real ah, dibujo real es de Sompesca 80, también tiene su canal ya, guárdalo, ya está, hermoso ese tilapio hoy, lo máximo no, 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 es el nuestro normal es, es que le he enganché el ojo, es normal es no, val, no eso, eso es, eso no ha fijado no, es el nuestro ojo no, no, es el nuestro ojo no, es normal es le he enganché el ojo, es normal es No va el León del Ojo, maltrata No, yo no le he enganchado al peor El que ha pasado a su costadito Ahí está, hermosa tilapia Tenemos tres ya Esta es la primera Y esta es la segunda Y esta es la primera, pero esta no he grabado Pero tengo tres Y acá tengo los camarones Esta es la carnada que estamos usando Para la pesca de tilapias Camarón Uno Dos Y tres, porque ya está picando acá Este no, vamos a ponerlo aquí Ya, ya, está picando, está picando Enganche, enganche Ya, ya lo tengo Otra Vamos por el Y esta es ya la cuarta tilapia Tilapias del río son blanquitos Son de laguna son Meos azules Pero de río son blancos Mira, parece que llega corvina Ya mira, ya voy llenando ya Las ahorita tengo cuatro Y ahora voy a poner la carnada Porque esto ya no vale ya Igual La carnada Camarón La cabeza lo cortamos Y esto lo botamos adentro Para que coman y para que vengan más tilapias Y esto hay que pelarlo Bien peladito Quiere pelado, si no lo pelas No quiere la tilapia Son vivos Quieren a la boquita Plato servido Y ya quieren Y así Blanquito Estamos usando Dos anzuelos El número de anzuelos Es el doce Y un plomito así chiquitito Vamos por la quinta tilapia Otro, otro, otro Otro, otro Estoy buscando Con dos anzuelos Ya ya Manten la primera Ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, este de mí es Este de mí Otra Acá está picando Y el otro Ya Otro está picando Acá Este es japon Este es japon Uy, este de mí está picando Este ya, mira, rápido Y ahorita ya tengo Cinco tilapias Una Tres Cuatro Cinco tilapias Ya está picando Ya el otro cordel Lo tengo, lo tengo Este ya rosada Mira, rosadita la tilapia Este es cola rosada Rosadita Recién salito del agua De frente al sartén O al frito Ya, con este ya tengo ya seis Ahí está la tilapia Seis tilapias Blanquitas Y voy a pescar más Hasta ahorita tengo seis tilapias He pescado siete tilapias grandes Y quiero mandar saludos Para la gente que me están viendo En estos momentos Voy a mandar saludos Para hora de pesca Para pesca viajera Para el amigo Neskin También voy a mandar saludos Para el amigo Somos Pesca 80 Saludos para el amigo Ombar Sánchez Con estas tilapias Llegando a la casa Voy a freír Y también Como siempre Los saludos para el amigo Pesca con Cruz Saludos para el amigo Pescando y conociendo Tilapias Hemos pescado con Con camarón Ya Nos vemos en el siguiente video Chao chicos y chicas Cuídense Chao chicos Chao chicos y chicas Chao chicos y chicas ¡Gracias!